Mauricio Orube, representante de denominaciones e iglesias evangélicas, informó que enviaron al gobierno el plan de concertación nacional con el objetivo general de cómo buscar una salida a la crisis sociopolítica, donde realizan varios planteamientos, entre ellos el tema de las reformas electorales y un diálogo. Nosotros pedimos que bajo el pedimento de la población se haga cambio a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que haya observación nacional e internacional donde vengan todos, pues personas de ideologías izquierda, de derecha, de centro, organismos internacionales de observación que tienen experiencia, que han venido en otros momentos a observar las elecciones. Pedimos que no haya reelección presidencial, eso nosotros ahí lo planteamos, que el presidente electo de darse ese acuerdo repita una vez, es decir, puede ser dos veces presidente y no más. Creemos sano eso para el país, es una propuesta que estamos haciendo. Y esta es una propuesta que es de consenso, nosotros la estuvimos analizando en diferentes reuniones en todo el país a lo largo de estos meses que hemos venido haciendo el trabajo. Pues no es solamente un grupo que se le antojó, pongamos esto, nosotros hicimos consultas. Hay gente que posiblemente no esté de acuerdo con todo el documento, pero nosotros estamos dando una luz, una guía para que a partir del propósito sano de querer ayudar al país, partamos de algo y eso es lo que nosotros estamos presentando. Afirma que otro de los planteamientos está la ampliación de una nueva Comisión de la Verdad. De lo que nosotros estamos, no es descalificando a la comisión que existe, más bien estamos diciendo que debe de ampliarse, porque ellos son personas nicaragüenses, son gente honorable, pero queremos que entremos ahí, otros sectores, como ya conocemos el sector campesino, el sector de otras fuerzas de oposición, los empresarios, los religiosos, tanto católicos como evangélicos, y que en una selección amplia, esa comisión pueda trabajar en función de velar y de trabajar en función de Nicaragua entera, para que sea de consenso, una comisión de la verdad de consenso, eso es lo que nosotros planteamos ahí. Noticias 12, Darlin Tellez.